buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cada vez sin esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego blaze of empire en este juego está para celulares bien apunta a hacer el aish of empire mobile lo más real posible o sea cambiar el género de los rts en celulares como sabemos al estilo raíz of kingdom y todo eso hasta ahora bueno este apunta a hacerlo en tiempo real bien podrás construir no sé si me deja jugar una partida apunta que puedas construir este tú vas y todo eso vas a tener dos acciones tenemos los legionarios y es que les sean podrás elegir los que están jugables al 100% son esto esto todavía está en desarrollo y tengan algunos problemas no vas a poder jugar con ellos al 100% mientras el modo competitivo imperios habíamos dicho la tienda no funciona amigos puedes agregar este te lleva al disco oficial que igual voy a estar dejando la descripción por si quieren probar el juego creo que no hay nadie activa va a estar complicada a esta vez sé que no deja así ponemos ahí y nos uniremos con alguien capaz que no está en la está para android y para ios lo pueden probar voy a dejar los links en la descripción del vídeo por supuesto y todo lo que quieran todo lo que necesiten va a tener que pasar vamos a hacer una campaña y vamos a hacer la campaña para mostrarles un poco el juego hacemos el normal por ejemplo tenemos estas tropas así como lo ven vamos a a resaltar piensen si este juego así indie que es desarrollado por cuatro personas que son latinoamericanos que no tienen mucho presupuesto puede prácticamente hacer un juego de esta este estilo o sea ya y los arqueros tienen la fecha de elejo y todo eso no es imposible que lo haga no lo hacen es porque no quieren ese tema vamos a dar esta otra aliada también está no tengo más recursos normal esta campaña o sea en el modo eso en el otro modo o sea van a poder prácticamente en otro modo van a poder jugarlo, van a poder construir, van a poder reclutar alienos, todo vamos a resistir la segunda oleada no se si vamos a poder con esos recursos, mmm, va a estar medio complicado bueno, hay lo que hay vamos a llegar en cero, y más o menos van viendo el juego voy a venir por algún lado, no se si viene por arriba por este lado vamos a esperar, demora bastante el poder del héroe ahora vamos a ganar bastante ganado ganado, hablo de eso y ya ganamos pasamos a la próxima está en español el juego descubriendo al enemigo, bien, eso no se puede encajar, que está en español vamos a mandar este por acá este por aquí arriba bueno, entonces, que hacemos, pachines hacemos, baneros bueno, dan6 Lo bueno es esto. Bien, y podemos armar el grupo, pero tenemos que esperar. Bien, y podemos armar el grupo, pero tenemos que esperar. Bien, y podemos armar el grupo, y podemos armar el grupo, y podemos armar el grupo. Bien, y podemos armar el grupo, y podemos armar el grupo, y podemos armar el grupo. Bien, 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 y podemos armar el grupo. no 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 si No, 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 no. y alfamitas y alfamitas ¿Qué pasa? Vamos a ir, vamos a ir Y vamos a ver el mago No se quieren matar Los que estaban atrapados también van a ganar uno y listo Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Un abrazo Vale, vale Falta poquito Bueno, vamos a ver una idea De lo que es el juego Está en desarrollo todavía, ¿no? Y, como les digo, juego indie Cuatro desarrolladores O sea, un desarrollador solo Hizo tremendos juegazos con Man of Lords Y, bueno ¿Por qué no podrían Estos jugadores Estos desarrolladores hispanos A América Latina Hacer un juego Completamente nuevo para celulares Bien, vamos a cambiar Lo que son los RTS Falta que le dan la oportunidad Nada más Así es sencillo Tiene modo campaña Tiene El tema tutorial Para aprender Lo van a este Bueno, después Este Lo que es el competitivo Uno versus uno Y eso Juega batallas épicas Seguramente no va a jugar Nadie Así que, bueno Los voy dejando Espero que les guste Y les dejo la descripción Por todo Por el Les dejo Lo que son los Los links En la descripción del video Y, bueno Nos vemos pronto Suscríbanse